Las muy feas que me perdonen, pero la belleza es fundamental. Es necesario que haya algo de flor en todo eso, algo de danza, algo de haute couture en todo eso. O entonces que la mujer se socialice elegantemente en azul, como en la República Popular China. No hay términos medios posibles. Es necesario que todo sea bello. Es necesario que de pronto se tenga la impresión de ver una garza apenas posada y que un rostro adquiera de vez en cuando ese color solo aprehensible en el tercer minuto de la aurora. Es necesario que todo eso sea sin ser, pero que se refleje y germine en la mirada de los hombres. Es necesario, es absolutamente necesario, que todo sea bello e inesperado. Es necesario que unos párpados cerrados recuerden un poema de Elua y que se acaricie en unos brazos alguna cosa más allá de la carne. Que se los toque como al ámbar de una tarde. Dejadme deciros que es necesario que la mujer que allí está como la corola ante el pájaro sea bella o por lo menos tenga un rostro que recuerde un templo y sea ligera como el resto de una nube. Pero que sea una nube con ojos y nalgas. Las nalgas son importantísimas. Los ojos, y esto ni se discute, que miren con cierta maldad inocente. Una boca fresca, nunca húmeda, móvil, viva, es también obstinadamente requerible. Es necesario que las extremidades sean flacas, que los huesos despunten, sobre todo la rótula al cruzar las piernas y las pélvicas puntas en el abrazo de una cintura móvil. Gravísimo es, sin embargo, el problema de las clavículas. Una mujer sin sabrosas clavículas es como un río sin puentes. Indispensable es que haya una hipótesis de barriguita e inmediatamente la mujer se eleve como un cáliz y que sus senos sean de estilo greco-romano, antes que gótico o barroco, y puedan iluminar la oscuridad con una capacidad mínima de cinco velas. Es absolutamente preciso que el cráneo y la columna vertebral se vislumbren ligeramente y que exista un gran latifundio dorsal. Los miembros que terminen como astas, pero que haya un cierto volumen de muslos y que sean lisos, lisos como un pétalo y cubiertos de suavísimo vello, absolutamente sensible a la caricia en sentido contrario. Es aconsejable en la axila un dulce césped de aroma propio, apenas sensible un mínimo de productos farmacéuticos. Preferibles son, sin duda, los cuellos largos, de forma que la cabeza dé a veces la impresión de no tener nada que ver con el cuerpo, y la mujer no recuerde flores sin misterio. Pies y manos deben tener elementos góticos, discretos. La piel debe ser fresca en las manos, en los brazos, en la espalda y en la cara, pero los recovecos e interioridades deben tener una temperatura nunca inferior a los 37 grados centígrados, capaces eventualmente de provocar quemaduras. De primer grado. Los ojos que sean de preferencia grandes y de rotación por lo menos tan lenta como la de la tierra, y que se sitúen siempre más allá de un invisible muro de pasión que es necesario sobrepasar. Que la mujer sea alta en principio, o si es baja, que tenga la actitud mental de los altos pináculos. Ah, que la mujer dé siempre la impresión de que si se cierran los ojos, al abrirlos, ella no estará más presente, con su sonrisa y sus intrigas. Que ella surja, no venga, parta, no se vaya. Y que posea una cierta capacidad de enmudecer súbitamente, y hacernos beber la hiel de la duda. Ah, principalmente que ella no pierda nunca, no importa en qué mundo, no importa en qué circunstancias, su infinita volubilidad de pájaro. Y que acariciada en el fondo de sí misma se transforme en esfera, sin perder su gracia de ave, y que exhale siempre el imposible perfume. Y destile siempre la embriagante miel, y cante siempre el inaudible canto de la combustión, y no deje de ser nunca la eterna danzarina de lo efímero, y en su incalculable imperfección, constituya la cosa más bella y perfecta de toda la innumerable creación. Gracias. 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 Gracias.